¡Suscríbete al canal! Me pasa muy pero muy pocas veces que en este programa, en los tres mosqueteros, cuando armamos la pauta no sé por dónde empezar. No sé por dónde agarrarme porque el caso tiene tantas aristas que es imposible tomar solamente una. Desde la denuncia por violación que recae en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hasta la solicitud a la Policía de Investigaciones de analizar las cámaras, el viaje del mismo al sur, porque dicen que se fue en auto pero que después no, que se fue en avión pero que no, que se fue en auto institucional pero parece que no, que volvió al parecer en un avión de carabineros de Chile, que se demoraron 48 horas en dar la noticia, que el presidente en conferencia de prensa le dijo que le había pedido la renuncia el día martes, después dijo que se la pidió el día jueves, para después decir en la misma conferencia de prensa que le había pedido la renuncia el día jueves. Muchachos, esto de verdad es la cueca en pelota, para no decir que esta es una casa de remoliendas, porque eso es la verdad, gobierno de Chile, muchas gracias por tanto muchachos, porque la pauta la arman hoy día, solamente vamos a conversar del caso Monsalve, porque es lo que está en agenda y es lo que tenemos que conversar el día de hoy. Y para eso invitamos a aquellos que siempre hacen posible que Los Tres Bosqueteros siga haciendo un programa de aquellos que da que hablar en la pauta política, porque somos divertidos, porque somos rapiditos, ¿no? A mi derecha, a la izquierda de su pantalla, mi amiga, la reina, la queen, mi sensei, mi gurú, mi guía espiritual, mi maestra, mi mentora, mi amiga personal, Magdalena Berbila, ¿cómo estás aquí, amiga? Muy bien, Panchito, siempre me dices tantos epítetos que quedo así como, como que, como botán, que increíble. Se los merece todos y cada uno de ellos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que no sabíamos por dónde empezar. Si por Monsalve o un Monsalve. Por su viaje, por su viaje. A mi izquierda, allá al fondito, estaba de candidato alcalde por Cerrillos. Ha estado dedicado al mundo de la política municipal hace muchos años. Es una marca registrada en Cerrillos. Dice que va a ganar y que las encuestas le señalan que está arriba del otro candidato, que es el alcalde en ejercicio. Ha hecho pedidos de denuncia respecto del abandono en el que se encuentra Cerrillos hoy en día. Se robaron hasta el pasto, muchachos, de los centros de entrenamiento para los panamericanos. Hasta el pasto. Para que hablan de los fieros, que fue lo primero que se robaron. ¿Por qué? Por la negligencia de la administración, tanto del Estado como de la municipalidad, en aquellos bienes públicos que se crearon de cara a los panamericanos. Con ustedes, Alejandro Armendares. ¿Cómo está, amigo mío? Muchas gracias, Pancho. La verdad es que siempre es un agrado estar acá en los tres mosqueteros. La verdad es que hay pauta para todos. Este gobierno, de verdad, es impresionante el nivel en que ha caído y lo mal que lo han manejado. Tomo la palabra. Ese pasto, esa galería, esas rejas que se robaron, por negligencia de este gobierno y del municipio, costaron más de 6.400 millones de pesos en Cerrillos. Y eso es lo que se perdió, Pancho. Ni la fundación no se atreveró nada tanto, no, mentira. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, uno que es parte de la casa, ya es un habitué. El rey del rey, le dicen hoy día en la radio de agricultura. Es como nuestro Álvaro Salas, pero del horril. Porque el rey del chiste corto, pero el rey del horril para hacer bolsa, pero bolsa a los amigos del gobierno. Abogado de profesión, amigo de la casa, conductor, panelista, amigo de radio de agricultura, nuestro queridísimo colega, abogado de la Universidad Católica, José Ignacio Concha. Oye, feliz, feliz de estar con ustedes, muchas gracias. Puedo aprovechar de mandar un saludo inmediato a un gran amigo. Por favor, me imagino, Los Ángeles. Mira, Los Ángeles, región del Bío Bío, necesita experiencia, necesita preparación. O sea, quiero decir que Los Ángeles, la región del Bío Bío, necesita un alcalde con experiencia, con preparación, con liderazgo. Y esa persona es Iván Norambuena. Porque se necesita salir adelante, se necesita vivir con más seguridad. Y se necesitan más oportunidades para todos. Por eso le quiero enviar un gran abrazo y todo mi apoyo a un extraordinario servidor público, como es el exdiputado Iván Norambuena. Iván no viajó a Santiago, pero mandó a quizás su principal vocero en los medios de comunicación, José Ignacio Concha. El vocero, el vocero. Pasó del Ray del Ril a ser una paloma andante. La paloma andante, eso está. Comunica las ideas del candidato, pero de forma radial acá en nuestra querida Radio Agricultura. Es panelista de la radio, él. Es panelista en el programa de Gonzalo Müller, directo al grano, directo al grano. Sí, sincero, sí, amigo. Queridos Luchitos, música de tensión, porque este caso amerita la máxima serie del mundo. Yo lo dije en la mañana no a voces, la situación es preocupante, el caso no es para tomárselo a la chacota, no es para ser sarcástico. La sorna del gobierno ha sido bastante en esta materia porque fueron 48 horas en las que no se quisieron pronunciar, teniendo conocimiento de la denuncia gravísima que pesaba en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. Son muchos los temas, Magda, pero quiero partir con lo de la semana anterior, jueves. Ya. Es jueves. Estamos en la tarde. No, hoy día es lunes. Estábamos en el programa, ¿el jueves de la semana pasada? Sí, no, sí sé, sí sé, porque cuando tú dijiste jueves como que me dio ganas que fuera jueves. Hoy sí. Me gusta. No, y después se acaban las campañas, así que imagínense lo que yo estoy esperando que sea el jueves. Volvamos, ya. El jueves. El jueves de la semana pasada. Estamos al aire, conectados, sale la segunda. Y la segunda titula, Ministerio Público realiza investigación por abuso en contra de Manuel Monsalves. En Cosa de Minutos, la tercera dice no es abuso, sino que es violación. Monsalves estaba trabajando en el Congreso, como si aquí nada pasara, porque nada había pasado. Hace 48 horas que sabía. Va a la moneda. En la moneda el presidente recién le pide la renuncia. 2.27 de la tarde el subsanitario renuncia. Y anuncia su renuncia en la moneda y dice que es inocente en la moneda con recursos de todos ustedes los chilenos porque lo hacen dependencias que se pagan con impuestos de todo. El gobierno se demoró 48 horas en actuar. ¿Por qué? Primero, a ver, vamos a ver los supuestos. Los supuestos hoy día, mientras más cosas salen, más incongruencias hay. Da la sensación de que no sabían del jueves, sabían de antes. Y probablemente... Se han traído del martes. Yo creo que sabían de antes. Opa. Entonces, eso es lo que te estoy planteando. Cada cosa que plantean da la sensación de que esto lo venían sabiendo de antes, pero que ya habían tomado la decisión de taparlo. Si la segunda no saca esa portada, no habrían hablado. Porque además, probablemente, estaban esperando que al menos pasara la elección. Entonces, estaban tratando de normalizar la situación. Ahora, una vez que esto estalla, no supieron cómo actuar. Porque de ahí en adelante viene una crónica, literalmente, de... Podríamos decir, de efectos y de actos bastante desafortunados que han ido de mal en peor. No, cada día puede ser peor, diría la expresión. No, no, es que además, ¿sabéis qué? Una de las cosas que a mí me dejó como las sensaciones que están... O están tan acostumbrados a hacer cosas que no corresponden, que ya no miden que lo que están haciendo está mal, que es una alternativa. Porque cuando alguien se ceba con el mal, ya no lo considera malo. Te siento tan rey que ya te da lo mismo. Ya te da lo mismo, por eso. O, por otra parte, están tan obnubilados con su proder que se sienten intocables. Pero esas dos alternativas, de alguna forma, explican el cómo, hoy día, por ejemplo, aparezca la ministra Toad diciendo que tiene rabia. Pero no tiene rabia por lo que pasó. Tiene rabia porque esto le salpicó. Tiene rabia por ella. Tiene rabia porque los pillaron. Claro. Entonces, da risa. Porque tú decís, bueno, tengo rabia. ¿De qué uno podría tener rabia? O sea, primero, insisto, y aquí hay una cosa. Hoy día la minuta está tratando de encapsular todo esto. Y la verdad es que no se puede. Es que no se puede. Porque, efectivamente, estamos hablando de un subsecretario del Interior que, además... De una ministra del Interior, de un presidente de la República, de un director general de la Policía de Investigaciones, de un ejército de Información. Y que decidieron, por toda la información que tenemos, no informar por una razón que, valga la redundancia, simplemente es pura política. José Ignacio, el día jueves de la semana anterior, el subsecretario Monsalve estaba en la mañana en la cuarta subcomisión mixta respecto de la tramitación de la partida específica del Ministerio del Interior. ¿Qué dijo el Pancho? Lo dijo raro. Estaba trabajando. Estaba trabajando en el Congreso como si nada, porque aquí nada había pasado y él estaba haciendo su pega como subsecretario. Así es. No solo eso. Tenía agendada, después de la tarde, una reunión por el tema de la ley de infraestructura crítica, a las cuatro de la tarde, y tenía otra reunión más por la tramitación de la ley antiterrorista. En la cabeza del gobierno no existía la hipótesis de haberle pedido la renuncia a Monsalve hasta que no sale la portada de la segunda el día de jueves. Claro. ¿Por qué el presidente de la República dice que su cargo estaba a disposición del día martes, que el miércoles le había pedido la renuncia, lo que es mentira, para finalmente pedirle la renuncia el jueves recién después de la portada de la segunda? ¿Tenía algo que ocultar el gobierno? Es que, mira, a este gobierno, ya que le encanta crear ministerios, deberían crear dos más. Una idea que les doy, no sé. El de las mentiras. El de las mentiras. El ministerio de las mentiras y el ministerio de las disculpas, porque se lo llevan en eso, mintiendo y disculpándose. Entonces, al final, disculpándose entre ellos de los errores que cometen. Ponen a un ministro, imagínate, al ministro Cordero, ex ministro Cordero, lo colocan de subsecretario. Y el señor Cordero, lo primero que hace, no deja hablar a Carabinero. Ya parte mal, digamos. Y después lo llevan a la televisión y va dando explicaciones con unas leguleyadas, enredadas, que no entiende nadie, solo él. Y que, al final, enredan más el problema y dan a entender que ocultan más cosas. Entonces, es legítimo aquí también suponer o inferir de que sabían más cosas o que esto se sabía de antes y que intentaron ocultarlo para que no le afectaran las elecciones. La Maida dijo un punto que es súper relevante. La ministra toda se enoja, pero no se enoja, fíjense, no se enoja porque hubo una mujer a la que violaron, ¿no? Que debería ser la razón principal del enojo, digamos obvio. Claro, eso al menos de una mujer uno espera la, ¿cómo le llaman? La solidaridad que debería haber, o sea, ese enojo debería ser profundo porque es un delito aberrante. No, ella no se enoja por eso, se enoja porque esto les va a afectar políticamente. Claro, porque lesionaron su confianza, como me dice el interior. Y el presidente de la república, que lo estábamos conversando antes de que partiera el programa acá con Alejandro, toda esta semana ha hecho un manual de lo que no hay que hacer en política. O sea, si uno tuviera que escribir un libro con lo que no se hace en política, habría que mirar todo lo que ha hecho el gobierno de esta semana. O sea, mentir, decir una cosa, no te deseo mal, pero ojalá que te defienda el presidente. Ármate la minutita. Claro, no te deseo mal, pero ojalá que te defienda el presidente. Con una cronología, compadre. Tu minuta que es día lunes, ABC, día martes, día miércoles. Oye, además dentro de todo... Paredes, pues te estamos pagando chopalos, paredes, para hacer las minutas. O sea, alguien, mira, como a nadie en el segundo piso se le ocurre en la minuta, esa que dice tu Pancho, colocar las cosas que no hay que decir. Sería muy bueno, creo yo, así se ahorrarían problemas. Presidente, no muestre su teléfono en público. Claro. No se ponga a leer chat como un salve en público. No hable de cosas que constituyen delitos si usted no le consta, no sé. No se culpe, si usted no declaró que su obligación como autoridad respecto de la solicitud a la PDI de ver las cámaras por parte de Monsalve, que es delito. No lo diga. No lo diga. ¿Qué se viola? No lo diga. No, pero Alejandro, oye, el presidente como que igual nos da material. Oye, es que es gracia, presidente. Mire, yo creo que cada día que pasa, nos queda más claro que aquí hubo una operación política para encubrir una violación a una funcionaria pública. Y yo creo que ese es gravísimo. Acá se trató de... Pero tú dices que hay un intento de este gobierno para encapsular lo que es este caso y que no explotara ante la elección de fin de semana. No, pero si ni siquiera se... No, no lo crees. No lo crees. No lo crees. Qué mal pensado. Eso no pasa en Chile, eso no pasa en Chile. Ya, lamentablemente, señores, eso se ha demostrado. Porque finalmente, cada día que ha pasado, sabemos nuevos antecedentes que contradizan los anteriores. Miren, queda representado con el tema del viaje del entonces subsecretario en el interior Monsalve. Y que ahora sabemos que fue a visitar probablemente... A la familia de la víctima. Que era su familia. Pero no solamente eso. ¿Cómo viaja? Hoy día salió la orden de compra de la agencia de viajes. Se vuelve a entender el propio abogado de la víctima. O sea, ya no nos echen la voz para nosotros. ¿Qué militante? O sea, ¿qué dirigente socialista? Ojo. Son todos. Y conocido de la familia. Pero mira, sale la orden de compra que está en mercado público, que el subsecretario viaja a través con fondos fiscales. Y después, por lo que sabemos, se devuelve a Santiago en una avioneta de carabineros. Yo escucho que es gravísimo porque aquí hay uso de recursos fiscales en enmascarar un delito. Y eso ha sido parte de una operación política para que este caso no estallase antes de las elecciones de los gobernadores regionales y de los municipios para el alcalde y concejales. Amiga. ¿A ustedes no les pasa que ustedes miran todo esto y es de un nivel de picantería, pero... Más ordinario que Tapauregreda. Sí, más ordinario que Sirene Pantano. Más ordinario que las Tapauregredas que tengo yo. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? En el centro saludo acá al lado. ¿Cómo fue eso? Más ordinario que Sirene Pantano. Sirene Pantano o Cuchuflí de Lenteja. Ordinario. Más ordinario que Minuta la moneda. Ordinario. Más ordinario que Minuta la moneda. Luchito, ¿cómo que más ordinario que la pinta el presidente cuando se ha jalado sin corbatas? ¡Qué pesado, Luchito! Ese fue Luchito. Sí, fue Luchito. Pero en todo caso tiene razón. En todo caso creo que Checo Pérez está cobrando derechos de autor. Así que tenemos que ver. No. Oye, aquí hay un tema que es gravísimo. Respeto con Checo Pérez. Por eso está cobrando derechos de autor. No, no, no. Acá respeto con Checo Pérez. ¿Ah? Tenemos parte de Checo Pérez acá. La historia de Checo Pérez no es para charlar por el agua, por simplemente... Para ofenderlo. Para ofenderlo. No, acá con Checo Pérez respeto. Son años de trayectoria, vos, padre. Sí. Oye, Pancho. Y hace reír de verdad. Aquí lo que nos pasa también es que quienes estamos en los territorios, en los municipios, en que vemos los programas de la mujer, que es la bajada de la política general, pero en los territorios, vemos casos de abuso hacia las mujeres que son gravísimos. Y cuando vemos que acá a la víctima no se le protegió, no se le contenió, y no se le apoyó con los programas que son de gobierno y que son derechos de cualquier mujer en Chile vulnerada, solamente para ocultar un delito de una persona que ejerce poder... Te planteo lo siguiente, Alejandro. Estamos viendo que cómo este gobierno feminista se cae a pedazos. Se nos fue el primer bloque de los territorios del día de hoy, pero ¿qué les parece si a la vuelta de la pausa comercial analizamos una de las aristas que probablemente más va a golpear a este gobierno que es la caída del discurso, la moralina, esa hipocresía propia de este gobierno de declararse feminista, pero la primera a hacerse los locos. ¿Les parece para que la verdad? ¿Está de acuerdo, amigo? Extraordinario. Entonces, a la vuelta de la pausa comercial hablamos del gobierno feminista, el peo, de eso y mucho más. Feminista. LatamWin, el mejor sitio de puestos online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de oro sin depósito. Regístrate y gana. LatamWin, ¿sabes? Apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13.012 Lobarnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Cata, estamos al aire. Cata, estamos al aire. ¿Por qué me interrumpen? Estamos al aire. Estoy con invitados, estamos conversando, hablando de política y usted me viene a interrumpir acá dentro del estudio. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Esto va a ser por radio y en directo. Sí, por eso. Ahora están todos haciendo la misma talla. Ayer Feito hizo eso en el Sin Filtro. ¿Ah, me la copió? Te la copió. ¿Me la copió? Te la copió. Le habló a la pasita. Pero la verdad es que... La inventamos acá. Yo quiero hacer una pregunta. La inventamos acá. Ese evento, porque muchos se detuvieron en eso. ¿Cuál evento? ¿Cuándo retó a la jefa de comunicación? Claro, a la jefa de comunicación es que era la única que estaba haciendo la pega, porque la verdad es que... La única que trabaja en el gobierno es el tú. En ese minuto era la única que estaba viendo que la estaban embarrando, embarrando, embarrando y que tenía que decirle, por favor, bájese y deje de hablar. Y él, como fue incapaz de darse cuenta, la retó. Pero aquí viene una pregunta. A los privados les han metido, pero todo por la ley Karin. Me va a molestar, pero esa situación es bastante para la ley Karin. O sea, yo cuento que la ley Karin no estupié. Porque a lo más... Es una estupidez. Es una estupidez. Es una aberración jurídica. A lo más, si viene el jefe y te reta así, tú le decís, ahí que va, me voy. Chao. Chao, te juiste. Porque, a ver, si las personas no son esclavas. O sea, uno se puede ir del trabajo. Y si alguien te contesta mal, tú le contestás también de vuelta que te haya imaginado. O sea, bueno, en este caso al presidente. Pero haberle dicho después, con el respeto que corresponde, es por su bien. Ahora, era por su bien. Si se hubiese quedado callado, le hubiese hecho caso, habría sido bien. Un asesor... Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la ley Karin? Porque a los privados les han hecho hacer unos protocolos y han tenido que gastar una cantidad de plata en capacitaciones, pero parece que para el Estado no corre. Pero si el ministro, o sea, el secretario Cordero, creo que fue el que dijo que no aplicaba. Claro, no aplica. No, llamo al orden en este programa. Estás más allá del programa. Llamo al orden en este programa. Amiga mía, saludemos a que nada es imposible que los tres mosqueteros sigan estando al aire. De día lunes a viernes. De 7 a 8 de la tarde por la agricultura TV en Zapin TV. Y de 8 a 9 en repetición por el día de la noche de 2.1. Ya, adivina quién te regala 5 lucas. Latamuguin.online. Tienen torneos millonarios. Corta, muy bien. Grandes premios. La plataforma confiable y segura. Por supuesto que es Latamuguin Online, el sitio de entretenimiento favorito de los mosqueteros. Vayan a registrarse ahora con el código MOSQUETEROS y disfruten de los más de 4.000 juegos en línea que Latamuguin tiene para ti. Porque en Latamuguin sabes, apuestas y ganas. Eso. Y vamos a saludar a los queridos amigos de Expoautos. Punto 7. Sí, 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 sí. Porque además se cambiaron de dirección. Sí, pues. Ahora están en el rodeo. Porque ya que estaban en Providencia. Pero ahora están en el rodeo, pues. Y ahora se fueron para Avenida del Rodeo 13.012 con una la barnechea en plena la de esa. Grande, grande, grande. ¿No lo que ya estoy ahí? ¿Andan en el restaurante que está al lado? Sí, pues. Dándome la de que puedo acceder a sus lujos. Y vi todo el catálogo de autos que tienen afuera. Puro auto de lujo, bonito. Muy recomiendo. Así que si usted quiere vender su auto, lo tiene que llevar directamente para allá. Porque hoy día, más que nunca, no hay nada más peligroso que vender el auto en forma directa. O sea, no lo hagan. Mala idea. Vive la mejor experiencia de vender tu vehículo en Expoautos. No se lo dejes a cualquiera. Vaya Expoautos. Antes en Avenida del Pucho, esquina Bilbao. Ahora en Avenida del Rodeo 13.012. Comuna de la barnechea. O de plano, visitándose en www.expoautos.cl. Leica, Karim, para ti, Magdalena Bervilá. Eso me dicen de interno. Gobierno que no predica ni practica. Porque hoy día yo no sé ninguna, ¿cierto? Muchos nos preguntábamos por qué este gobierno feminista de cartón, feminista del peo, autoproclamado feminista que nunca defendió los derechos de las mujeres. No, porque no saben ni siquiera lo que es ser mujer. No aplicó la ley Karim. Porque la ley Karim establece que se suspenda cualquier funcionario que esté denunciado por esta materia. Y, por lo que sabemos, subsecretario González, ex, siguió en su pega hasta el día jueves. Y la víctima del señor tomó conocimiento el día martes a la tarde, 48 horas. Eso por una parte. Pero insisto en el punto de que además la ley Karim establece que si alguien se ofende o lo tratan mal, digamos, es súper amplio el espectro. Y, por lo tanto, si tú me preguntás si ella, la periodista, no se sintió mal, obvio que se sintió mal. Y también aplicaría. Pero parece que no les importa nada. Eso es lo que quiero decir. O sea, porque, a ver, tú puedes retar a un subalterno, por supuesto, pero no en público y frente a todo Chile. Y no de esa manera tampoco. Por eso, no en público y frente a todo Chile. O sea, es terrible. La humilló. Además le congelaron la cara. ¿Viste? Cuando quedan las fotos ahí como... Fueron tres veces en las que el presidente Boric la interrumpió. En la primera le dijo, ¿qué es qué? A ver, a ver. En la segunda le dijo, a ver, espera, espera, espera. Dame un segundo. ¿Qué pasa? No, no es suficiente. Voy a responder todo lo que haya que responder. Esa fue la que se escuchó. Sí. Pero hay una tercera cuando se baja al escenario. Sí, pues la fue ahí a... La fue a increpar directamente y le hace con el brazo así. Lo baja al brazo. Cuando la escolta se retira. Para la gente que no está escuchando la radio, no está viendo mis gestos. Pero imagínese usted que alguien está dando un discurso con las manos arriba y la baja rápidamente. Hagamos radioteatro. Pancho levanta la mano y la mueve. ¡Pum! Se caga la mano. Se caga la mano. Tres veces la rató. ¿Qué es Ignacio? No, mira, a ver. Es que uno cuando ve todas estas escenas, porque más que obra de teatro a mí me recuerda, no sé, este gobierno es como el Titanic. Da lo mismo la habitación en la que estés a hundir igual. Porque al final es un desastre completo. Es un desastre completo. Porque mienten tanto que al final uno no sabe. Yo creo que nunca dicen la verdad. Pero al final, si la llegaran a decir, uno no sabe en qué momento es. Porque como mienten tanto y han institucionalizado la mentira, la mentira es parte del ADN. Entonces están siempre mintiendo. Por eso el otro día decía, ¿dónde está la vocera de gobierno? La ministra Vallejo. La ministra de la mujer. Han estado calladitas, calladitas. Y las declaraciones que salen a decir que sí, pero no, que a lo mejor, pero mañana. Entonces, mira, yo creo que si hay algo que las personas están cansadas en Chile, es que les mientan. Yo creo que la ciudadanía no tolera más mentiras. Entonces que el presidente de la república, nótese, y hago hincapié en esto, el presidente de la república, ni más ni menos, la ministra del interior, salgan con estas explicaciones propias de niños de cinco años. Yo creo que de verdad esto no aguanta análisis y la gravedad es extrema. Y yo creo que aquí urge una aclaración completa al país. ¿Qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que sabían? ¿Desde cuándo lo sabían? ¿Qué es lo que pasó? Y hay dos cosas que son extremadamente graves. El tema de las cámaras, que el ex subsecretario Monsalve ordena a la PDI revisar esas cámaras. Y no tiene atribuciones. Y no tenía atribuciones para eso. Y además eso puede constituir un delito que es obstrucción a la justicia. Y el segundo tema, el avión de carabinero. Porque eso también podría constituir un delito, que es malversación de fondos públicos. Entonces aquí hay dos delitos que están ahí, que están añadidos al delito inicial, que es la violación a la persona, obviamente. Entonces aquí uno dice, aquí claramente, claramente hay una constelación de delitos que el gobierno sabía, desde cuándo sabía, intentaron ocultar o no. Y un gobierno que miente y que encubre delitos, a mí me parece que es de la mayor gravedad no solo ahora, sino que en todas las últimas décadas y de lo que tengamos memoria. Alejandro. Para sumar a la torta, yo creo que aquí el gobierno ha dado clases de cómo se ha institucionalizado la violencia hacia la mujer. No solamente a través de la víctima, que se trató de ocultar un caso criminal, porque es eso, un caso penal, pero también lo que hizo el presidente con su jefe de prensa. O sea, estamos viendo dos actos de violencia contra la mujer respaldados por la institucionalidad del gobierno de turno. Y eso es impresentable, claro. No, y sobre todo aquí es la incongruencia de lo que ellos se definieron o supuestamente intentaron definirse, porque en realidad usan las palabras sin dar ninguna definición. Entonces, claro, cuando dicen defendemos a la mujer, pero cuando no definen qué es ser mujer, para ellos pareciera ser que es cualquier cosa. Lo que queda claro es que ser mujer, para ellos, es solo alguien que piense como ellos, como todas las cosas. Porque si hay una mujer, claro, si es de ellos, si no, en el fondo, mejor ocultarlo. Entonces, básicamente, te das cuenta cuán marxistas son, de dividir a todo en pueblo y no pueblo. Y no pueblo, en este caso, es aquellos que pueden perjudicar la causa de ellos. Y esa es la razón por la que tanto Toti Rillana, que era de estas que rasgaban vestidura, pero insisto que Toti Rillana es la primera en no saber definir mujer, porque para ella una mujer no nace, se hace. Se construye. Es nada más que un sentimiento. Pero, Maida, hay un tema que es gravísimo. Bueno, todo es grave, pero hay un tema que añade más gravedad todavía. Porque fíjate que son ellos, son ellos, Giorgio Jackson, todo este grupo, los que se han puesto en la cancha, llamémoslo así, de la moralidad. Ellos son los que dijeron que tenían una moral superior, los que iban más rápido que su propio pueblo, y que no había que ir tan rápido. Son ellos los que el presidente Boric, cuando era diputado, y presentó una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema, año 2018, él dijo, es un deber ético. Él siempre habla, es un deber moral, es un deber ético. Bueno, ¿y dónde queda la ética y la moral aquí, encubriendo un delito tan atroz contra una mujer? ¿Dónde queda la moral y la ética aquí? Entonces, el mismo gobierno que pregona las 24 horas de día, la ética y la moral, resultó que es el gobierno más inmoral y más miserable que podamos conocer. Oye, sumemos algo. ¿Dónde están los llamados movimientos sociales feministas? De vacaciones, de vacaciones. O sea, pensemos esto si hubiese pasado en un gobierno de derecha. Al presidente Piñera. Imagínate, ¿cómo hubiese sido ardido? O sea, es tremendo. Pero entonces, esto deja en evidencia la politización extrema de los mal llamados movimientos sociales, que los sociales no tienen nada. Y todos lo sabemos, pero lo importante es hablarlo, porque esto tenemos que saberlo. Yo estoy seguro que vamos a ganar el gobierno en el próximo año, y vamos a enfrentarnos a esa violencia institucionalizada. Y eso tenemos que tenerlo presente. Absolutamente. Oye, el presidente en la conferencia de prensa, cuando ya está... ¿Vieron la conferencia de prensa entera? Sí, claro. Ya, yo me di la lata de la entera, completita, en toda la cuña. Los 53 minutos que dura la conferencia de prensa, completita desde el principio. No, momento que abrita. Si la transfirí, tampoco sabía lo que quiso decir. Yo lo tranquilo, que yo hago se pega. Ah, sí. Ah, pero ¿la tranquilo o la tradujiste? No, no, tuve que hacer la minuta con las cuñas más reales. Ah, ya. No, pero cuando ahora no se entiende a sí mismo. Los primeros 26 minutos el presidente juega bien. O sea, se maneja. Dice lo que hay que decir. No, si sabe... O sea, estuvo muy bien los primeros 7 minutos, que es la parte donde él leyó lo que tenía que decir. Esa parte le salió muy bien. Muy bien. ¿Leyendo la minuta lo hizo bien? Súper bien. Los puntos súper claros. Al minuto 20 como que le empezó a guatear. Ahí se acabó la minuta. Al 25 ya el presidente empieza a mostrar como la venita. La venita con el cuido. La yugular está allá, pero... El tigre del ojito, como que ya... Pero eso ya lo contesté, eso ya lo contesté. No, acá vamos a contestar todo lo que hay que contestar. Y en un momento el presidente dice, miren, yo hablé con subsecretario Monsalves el mismo día martes. Le mandé un mensaje a las 4.27 y otro a las 4... Y otro a las 5.43. Y a las 5.43 le pongo, recuérdame a qué hora llegas. Ah, pues le mando a Monsalves. Monsalves le contestó a las 7. Es el presidente de la República. Yo le he sus... Tú te imaginas... Amiga, le mandó el mensaje a las 5.43. Recuérdame a qué hora llegas. Y Monsalves le contesta a las 7. Es el presidente de la República. Oye, pero... Una hora... Es que está ocupado. Está ocupado. Oye, pero... Menos autoridad que un candado en el cabo de horno. ¿Dónde? Por pa'lante en la frontera. ¿A Piñera lo hizo permitido? No. Está ahí fuera el gabinero. Chao. Chao. Dos minutos, chao, para afuera, te cambio. En este caso, más allá de todo lo que es el... digamos, el presunto delito y que se está investigando y todas las faltas que han cometido, incluso, digamos, pasaba a llevar a la ley misma. Hay una cosa que si uno va más allá, saquemos todo esto de la ecuación y uno empieza a pensar ya porque esta semana también hubo una cantidad de muertos importante nuevamente. Al menos 8. Ya, por eso. Hubo muertos cuando se produjeron estos eventos. 37 homicidios creo que fue esa semana. Importante. Esa semana. Y mientras eso se producía más allá de si hay violación, no hay violación, de que tenga su vida privada porque ya, ok, porque hoy día Insulsa se lo va hablando de la vida privada que encuentro que es impresentable, pero ya, ok, damos el punto. Por favor, después quédate con esa acuña. Pero más allá de eso, ¿cómo va a ser posible que mientras él, porque en ese minuto más encima estaba el ministro del Interior porque el presidente estaba afuera, por lo tanto Carolina Toa era la vicepresidenta y Monsalve era el ministro del Interior y el ministro del Interior decide salir a coquetear. Se manda unos sabuercitos, apaga tele y no llega el día siguiente. ¿Qué dice el día SIGATE? ¿Cuál es la excusa? Migraña. Migraña. Subsecreado. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama caña. Sí. Porque estaba incurado. Pero además... Estaba incurado. Esa es la verdad. Espera, volvamos a la picantería. De lo que yo dije... Imagínate que te llegan a la vez. Por eso, espérate. No, pero no solo eso. En general, yo entiendo cuando una persona está enferma y tira licencia, pero hay que estar realmente muy enfermo. Enfermo de verdad. Las personas decentes tiran una licencia cuando están enfermos de verdad. Los picantes son como canichó que tienen este San Lunes. Es que Monsalve se creía el cacho escalona. Es que yo creo que a mí se me abreció el capri en coja. El cacho escalona era Monsalve. Canichó que no llega y por otro lado tenemos al jefe hablándole a la Gertrui. ¿Y la Gertrui? ¿Y la Gertrui? ¿Y la Gertrui así? ¿Y Espinita vendría siendo quien? Cordero. Cordero. Está muy buena hay que decirlo. Cordero vendría siendo Espinita. A la vuelta de la pausa comercial nos metemos de plano en el análisis de quién es quién. Perfecto. ¿De quién es quién? Vamos a ver el happen y no está. Porque sabemos quién es Espinita. Estamos claros, ¿no? No hay muchas opciones. ¿Quién es Espinita? Yo creo que es el subjetario Cordero. Es Espinita Cordero. Fíjate. No, porque no será Eduardo Vergara porque por algo sigue ahí. No, me está hablando de gente que existe. ¿Dónde está? Espinita, no deja contestar el WhatsApp partido. Oye, pero presunta desgracia. La presunta desgracia ¿dónde está el subjetario Vergara? Si le gusta urgentemente. Hay varios que están perdidos. A la vuelta de la pausa comercial se viene empezando junto a Alejandro Almendares candidato a alcalde por Cervillos José Ignacio Concha y Magdalena Mérvila. La TAMWIN El mejor sitio de apuestas online que paga al toque con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de oro sin depósito. Registrate y gana La TAMWIN ¿Sabes? Apuestas ganas ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado Modelos con poco kilometraje papeles al día y sin choques Gama alta y seminuevos de lujo Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz Visítanos en Avenida El Rodeo 13.012 Lo Barnechea o en Expoautos.cl Expo Autos Excelencia Calidad y transparencia a su servicio La TAMWIN El mejor sitio de apuestas online que paga al toque con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de oro sin depósito Registrate y gana La TAMWIN ¿Sabes? Apuestas ganas Feminismo y algo No, feminismo cuestionado ¿Pero la cuestión que el hand ven en ti? Luchito que es una bestia ¿Damos el aire ya? Luchito ¿Quieres que lo cantemos, Pancho? No, pero es que Lo más importante en la vida es Sonreírle al mundo con optimismo Muy bien A Luis Cordero Vaya desde acá un tremendo homenaje a lo que ha sido este gobierno hoy bautizado por Magdalena como el Happy New York De la oficina De la oficinita Oye, antes de que sigamos conversando del caso Gonzalve lógicamente me acaba de llegar un mensaje de texto De texto Dice Vota a gobernador Pablo Silva Letra O3 Todos los candidatos cuando estamos en campaña gastamos plata Y gastamos alta plata Porque las mujeres son caras Publicidad en las radios Publicidad en redes sociales Estos mensajes masivos Yo le quiero decir a Pablo Silva Que es el actual gobernador de O'Higgins Que es de izquierda Que sus mensajes primero están llegando fuera de la región Y hay gente que no va a votar jamás por él Que es de derecha Y que va de candidato a gobernador en nuestra región Entonces compadre Te están morfando la plata pero con todo O sea yo que te reviso a tu community manager Veo que te estás Veo Reviso la agencia de comunicaciones Porque te están robando papá Pero como loco Porque si este mensaje llega a Santiago cuando eres candidato en O'Higgins Es que amigo Te van a dejar en pelota A propósito de eso ¿Puedo tomar una licencia? Por favor Para felicitarte por tu desempeño que tuviste en el debate de CNN ¿Estuvo bueno? Yo lo encontré bueno Tu rol lo que dijiste tú lo encontré magnífico Sí Te felicito Públicamente te felicito Muchas gracias Muy bien Sigamos con el caso de Monsalve Porque me retan que estamos hablando de mi candidatura Y para qué vamos a decir Que hay que votar por Pancho Rego que es el 7 a 7 en la papeleta el día sábado el día domingo Nuestro candidato que está bajo la izquierda al lado del otro Rego que el otro Rego da lo mismo que el 8 y yo soy el 7 Y que Pancho Rego estuvo por el rechazo y por eso hay que apoyarlo ¿Para qué vamos a decir que si usted quiere aprobar el ramo se tiene que sacar un 7? Muy bien Si se saca un 7 votamos por Pancho Rego ¿Para qué lo vamos a decir? Muchachos Seguimos analizando el caso de Manuel Monsalve Lógicamente hay muchas aristas en lo que es la investigación y hay una que está dando muchas vueltas en este momento porque el ministro Luis Cordero este fin de semana en entrevistas si no me equivoco con Mesa Central indicó que él tenía la certeza absoluta con otras palabras de que las imágenes que se habían recuperado del hotel no estaban adulteradas ¿Pero no puede saber eso? Es que no lo puede saber ¿Cómo puede saber eso? No, y si lo sabe realmente hay dos opciones o miente o está mintiendo o le facilitaron las imágenes cosa que no debiese ser porque ese expediente es secreto por lo tanto otro delito más Oye, pero al final las cámaras las cámaras parecen billetes de mil pesos han pasado por todas las manos porque todas las han visto al final fíjate Monsalve Cordero todos las han visto el director de la PDI otra arista más ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo viene la prueba el only fan de Cajardo? Todos los han visto Oye, a todo esto hay que decir una cosa la chispeza del chileno han salido una cantidad de memes tan buenos el mejor de todos cuando Boric está así así como complicado y se adelanta la Navidad Oye, parece que el mensaje de Nicolás Mauro le llegó al otoño a los malls porque yo estuve haciendo malls el fin de semana en la fría y ya hay boletos de Navidad compadre estamos en octubre pero los reyes magos déjenos descansar muchachos los reyes magos del gobierno después pasa el 31 y ya te están poniendo los útiles escolares los uniformes es terrible yo conozco a un rey mago que podría estar ahí en la moneda malhechor malgastar y va a faltar esos 3 son los reyes magos del gobierno para que los vayan colocando la preparaste no, no, no no, no todos los conocemos a esos reyes magos para que los tengan ahí en la moneda en un arbolito el único arbolito que les queda ya está del arbolito del arbolito redondo esa es la culpa que el arbolito era redondo los abetos no lo son los pinos no lo son todavía no hay claridad respecto de a qué fue Manuel Monsalve al sur y se fue o no y se tenía derecho o no a poder utilizar recursos fiscales para desplazarse el ministro hoy día subsecretario del interior Luis Cordero señala que una autoridad como él tenía todas las atribuciones para poder viajar con escolta y en vehículos estatales por el rol que ejercía en su cargo por el cargo que tenía se justifica que haya viajado a temas personales muchachos porque eso fue eso ya echó la causa fue a temas personales aquí hay varias cosas aquí hay varias cosas que voy a al tiro a lo que tú estás planteando primero que se les cayeron todas las caretas primero el feminismo de cartón al suelo pero segundo esa esa superioridad moral y ese ataque a los privilegios que ellos odian los privilegios a ver recuerda recuerda que hace bueno privilegios son todas las prebendas dadas por el estado y nada más que eso porque la plata que tú ganas con tu sufructo no es un privilegio dicho eso ¿se acuerdan cuando una funcionaria pública que tenía un auto y que además entre las cosas tenía que repartir unas moras ah sí 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 ¿se acuerdan hace unos años las penas del infierno porque entre trayectos usó el auto estatal hubo otros que de pronto en el auto estatal tenían que iban de pasar y pasaban a buscar un niño al colegio y les costó el cargo bueno pero aquí viene la pregunta ¿es el cargo el que permite usar un vehículo estatal o el vehículo estatal está condicionado para ciertos usos lo cual llega a ser estúpido porque imagínate que yo fuera funcionaria y que voy camino en el auto estatal de vuelta a la casa tengo que llegar a mi casa buscar mi auto para ir a buscar al niño al colegio cuando me quede pasar ¿me entendí? o sea llegamos a la estupidez pero esto no es estúpido esto es impropio claro no pero es que acá es que si se van a corromper haganlo en serio es como vender drogas y dar boletas ¿cachai? o sea en serio entonces acá fueron en avión pues no en auto en avión por eso yo siempre digo si este gobierno partió siendo corrupto porque el corrupto es aquel que acepta un cargo para el cual no está preparado entonces ya partieron siendo corruptos el primer acto de corrupción es ese aceptar un cargo para el cual no se está preparado por lo tanto este gobierno partió siendo corrupto y con el tiempo ha demostrado que además es inmoral porque hacen de la mentira algo normal y algo casi deseable y bueno entonces acá el señor Monsalve mira va en el avión a un tema personal bueno ahora se está deslizando la tesis que aparentemente habría ido a hablar con la familia de la víctima habría ido mandado para tapar la cuestión para que no salpique antes de las elecciones el único que le importa son las elecciones entonces ya pues ya ha pasado otro acto de esta película de terror inadvertido porque este señor después hace la renuncia y le prestan la moneda fíjate lo hizo en la moneda esa oportunidad no la va a tener jamás la víctima y la tuvo este señor usando su poder que todavía tenía porque ya en rigor claro deja de ser entonces él en cadena nacional hace como su defensa y dijo yo soy inocente a ver señor eso lo determinan los tribunales no lo determina usted y no tiene por qué usar la casa de todos que es la moneda para hacer una defensa personal eso es absolutamente impropio entonces esta gente perdió la vergüenza yo creo que nunca la tuvieron pero en fin perdieron la vergüenza entonces perdieron absolutamente el pudor ya pero a ver Alejandro hay un intento acá también por parte del gobierno porque ya es descarado el tema o sea los pillan por todos lados pero la minutita que está corriendo hoy en día incluso la ministra todavía señalando a ver te hago un poco el contexto de la pregunta el ministro le pide a la policía de investigaciones que vaya a ver las cámaras del hotel el ministro o sea el subsecretario no puede hacer eso no tiene esas agribuciones eso lo hace el ministerio público cuando hay una denuncia una investigación cuando hay una querella cuando hay diligencia ordenada por el fiscal autorizado en su caso para vulnerar el derecho de propiedad por un juez de garantía así de simple el ex subsecretario no puede pedir esa información no es una cuestión que no se puede pero Luis Cordero dice si se puede en virtud de la ley de inteligencia cuando está en riesgo la seguridad nacional tú me puedes decir Alejandro cuál es el riesgo para ser abuelo nacional de que el subsecretario esté curado un día a lunes en un hotel a ver yo creo que la verdadera riesgo a la seguridad nacional es la pega que no estaba haciendo el entonces subsecretario Monsalve que es la seguridad pública vemos cómo está azotado el país en crímenes violentos en asesinatos todos los días mientras que la persona que está en gobierno que está encargada de la seguridad pública está borracho hay un sí hay un nuevo antecedente sobre la mesa que es importante ponerlo que la fiscalía detecta que numerosos funcionarios vieron la carpeta de Monsalve sin autorización ya pero hace rato hace rato que la fiscalía comenza a huchar de palta lo que tú quieras pero ¿por qué tantos funcionarios lo habrían visto? porque estaban decididos a taparlo porque de lo contrario ¿para qué lo vamos a ver? cállate pero cállate uuuh ya mírate uy ¿cómo lo hacemos? así fue aquí tenemos una suma nos falta el funcionario que se mete con la clave y la carpeta porque así se ven estas cosas ¿cuál? tenemos la operación política para ocultar esto antes de las elecciones tenemos el uso el mal uso que es delito de la ley de inteligencia tenemos la desprotección a la víctima porque la víctima quedó totalmente desamparada por los programas que por derechos le corresponden y tenemos el proceso la seguridad pública de Chile pendiente porque nadie trabajó en la subsecretaría estos días o sea están todos preocupados de Monsalve y cómo tapar el desastre que se les viene para las elecciones y por tanto ¿qué pasa con el chileno común? en Cerrillos venimos de una comuna donde tenemos la toma más peligrosa de Chile el supermercado del crimen donde la droga la venden por kilo donde el armamento se vende para la región metropolitana si usted la asaltan un día en Quilgura la Florida lo barnechea probablemente el arma y las balas de esa arma salieron de la toma de Cerrillos y ¿qué ha hecho el gobierno? nada hizo una operación que fue para la tele para el matinal y ahí sigue la toma Pancho hace dos semanas pasamos por ahí un cartel de 15 metros bienvenido llegaron 500 inmigrantes ilegales más a esa toma con una fiesta de bienvenida chupaya y eso ahí está el gobierno preocupado de parar un eventual delito de violación a un ex subsecretario impresentado queridos me encantaría seguir conversando pero se nos acabó el programa se nos acabó el programa pero no se preocupen mañana volvemos cualquier cosa echarle la culpa a la cata si la cata es la que habla por interno y me dice Pancho se acabó el programa yo seguiría conversando pero cata pero cara no es posible qué terrible qué nostálgica del cabrín conja lo más importante es que mañana Margarino Mervilá nos acompañe perfecto mañana seguimos conversando del caso González junto a Margarino Mervilá y tremendos invitados le queremos agradecer a nuestro amigo José Ignacio Concha el rey del ril veamos cómo le da hoy día mi compadre Alejandro Armendar es candidato a alcaldes por Cerrillos mañana nos estamos viendo con el disco lorgado este cuento se ha acabado en la vida sonreírle al mundo con optimismo y fe si tienes problemas o penas de amor